¿Tú quién eres? ¿Y qué haces en mi casa? Dos mundos opuestos, donde las apariencias causan el más duro prejuicio. Le dicen bestia. Por tener un pasado oscuro que nace de la desgracia y la violencia. Y una bella mujer. No lo sé, eres una bestia. Tú eres una chivola estúpida. Dispuesta a luchar por lo que realmente ama. ¡No churras! ¡Cállate! ¡Cállate! Así que la princesa se atrevió a bajar a la más morra de la bestia. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? Una conmovedora historia que nos enseñará que para el amor no existen las diferencias sociales. Conoce la más moderna versión de Bella. Princesas. Pronto en América. Arquipán. Redзap. La oscuridad. Oscuridad.